Yo tengo un elefante Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y la mamá le dice ¡Portate bien trompita! Si no te voy a hacer Chachas en la colita ¿Has visto mami? Ahora me estoy portando bien Así debe ser trompita Como todos los chicos que cantaron esta canción La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola Y hace muu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muu Y hace muu La vaca Lola Tiene cola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!